¿Qué es el precio del dólar en los últimos días? De 52,84 respecto a la tasa representativa del mercado que se ubica ahora mismo en 4.948,14 centavos. Según datos de los expertos, la divisa americana alcanza un máximo de 4.942 pesos y un mínimo de 4.875,05 centavos. En la jornada se negociaron más de 1.365,4 millones de dólares a través de 2.664 transacciones. El Banco de la República señaló que el promedio móvil en los últimos 20 días de la divisa es de 4.666,90 centavos de peso colombiano por cada dólar estadounidense, mientras que la devaluación en el año completó ya el 31,25 por ciento. La devaluación en lo corrido es de 24,29 por ciento. En otros hechos que son noticia, el gobierno del presidente Gustavo Petro nombró el martes a los nuevos agentes que van a representar a Colombia en el litigio que se tiene con Nicaragua por el mar territorial en el año 2013 ante la Corte Internacional de Justicia. El nuevo agente es el abogado Eduardo Valencia Ospina, es doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana con una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Tiene 16 años de experiencia como secretario de la Corte Internacional de Justicia y 21 como abogado de Colombia en litigios de diferentes temas. Esperamos que nos puedan representar muy bien el nuevo equipo que estará al frente del asunto de Colombia versus Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que el presidente Gustavo Petro había prácticamente destituido a los dos agentes que estaban al frente de la defensa de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y solo unos días después la Corte Internacional requirió a Colombia y no tenía el gobierno actual. Los representantes los acaba de nombrar, esperamos que todo salga muy bien.